Más o menos un mes tienen desde la parte de la calle Alejo Lascano han estado los señores de una compañía haciendo este trabajo, pero lamentablemente no han concluzado todavía este trabajo. Imagínense cómo estamos, esta parte de mi casa de la esquina está succionando agua, no sé, es agua servida, agua potable, no lo sabemos cómo nos tienen todavía esta calle, queremos lo más pronto que nos arreglen esta calle, porque si no, ¿a qué se metieron ustedes los señores que están ahí en esa obra a dañar esta obra? Un motivo más. ¿Qué solicita usted? ¿Que se suspenda la obra también? Yo pienso que sí, porque yo al menos yo también estoy un poco riesgoso aquí en este... ¿Cómo le puedo decir? Porque se le puede hundir su casa, se le puede hundir su casa. Y claro, no ve cómo está ya este... Ahora las aguas servidas no están entrando en su hogar. No, no, hasta el momento no. Ay sí, no sé, le digo, la verdad es que ojalá que no pase ningún percance que me... No solamente me moleste a mí, sino a todos por aquí quienes vivimos. Y ojalá que... Yo para mí mejor es que suspenda. Sí, justamente en la hora de la mañana nos reunimos con el ingeniero Antonio Lunga, jefe fiscalizador de la obra, con el jefe de filtración, Darío Quimis, y con el contratista de ingeniero Lunga y vimos justamente en el sitio de la obra la magnitud de cómo un agua lluvia y agua servida se mezclan en ese sector. Y es incontrolable estas aguas por lo que hemos suspendido los trabajos hasta que la estación hibernal nos permita continuar de la mejor manera. ¿Solamente esa obra? Sí, solamente esa obra porque es una obra sumamente peligrosa que se está construyendo y hay que hacer excavaciones de más de 5 metros y es imposible continuar con el avance que nosotros querríamos hacer.